De fin de año, llega la primera función de South of Nowhere, ella se muda con su familia a Los Ángeles, para descubrir que Los Ángeles no están de su lado. Apaga tu celular y prepárate para el estreno de South of Nowhere, el 13 de noviembre a las 10.30 pm, solo por MTV.